¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, canarios! ¡Vamos, ganando! Toda tu hinchada va a secar ¡Vamos, olimpia! ¡Fuerza, canaria! Siempre en tu mente hay que ganar ¡Vamos, olimpia! ¡Fuerza, canaria! Siempre en tu mente hay que ganar ¡Vamos, olimpia! ¡Vamos, olimpia! ¡Vamos, olimpia! ¡Vamos! Toma la pedrela y la pasa, menina ¡Arma la jugada, mamuche! El rival quiere, pero no puede ¡No hay quinto malo! La reciba salida y la bolita suma al ataque Triangula contra Ginés Bonita, jugada, remete con todo ¡Vamos, Carlos Pérez, tiró gol! ¡Gol! El olimpia va ganando y va goleando a sus rivales En la tribuna está su gente Que no cesa de victoriar Vamos, muchachos, hacia la gloria Poniendo garra alma y corazón Vamos, canarios, vamos ganando Toda tu hinchada va a secar Vamos, olimpia Fuerza canaria Siempre en tu mente hay que ganar Vamos, olimpia Fuerza canaria Siempre en tu mente hay que ganar ¡Mucha! 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 Gracias por ver el video